Bajo el lema no queme su futuro, digamos no a la pólvora, la personería de Valledupar se tomó los medios de comunicación y los centros comerciales de Valledupar para generar sensibilización entre los padres de familia y comerciantes. La campaña se escenderá hasta el próximo 6 de enero y se realizarán visitas a sectores populares de la ciudad para establecer si en las tiendas se está expendiendo pólvora. No solamente hoy, todo el mes hasta el 6 de enero buscamos con esto generar conciencia ciudadana, generar responsabilidad en los padres de familia e invitar a los vendedores de pólvora para que no le vendan a los menores. Por su parte, el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Leonardo Maya, dijo que el centro asistencial está preparado para atender cualquier evento de salud que se presente durante la noche del 7 de diciembre. La misma recomendación es pedir a los padres que estén atentos a los juegos que realizan los niños, no permitir el uso de pólvora bajo ninguna circunstancia y estar atento en toda esta temporada festiva. Hay que advertir que ya en el país, en el momento, hasta el día de hoy van 70 casos registrados, afortunadamente en la ciudad no registra ningún caso. El funcionario señaló que ya se activó el plan de contingencia que fue socializado con el equipo del centro asistencial y las autoridades en salud pública del municipio para atender cualquier evento o urgencia que se presente tanto en zona rural como urbana. Gracias. 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 Gracias.